¿Quién queda a cargo de la ley en México? Pues yo sí me suelto. ¿Y si te quiere lo qué? Guillermo Colón. No puede ser. Me quiere muerta por haber matado a su mujercita. Esto es ridículo. ¿Es todo lo que tenemos de Zambrana? No es nada. Hay que pedirle a Manzano que en su administración se actualicen todos los archivos. No sé cómo lo vayas a manejar con tus superiores, pero por favor no digas nada y dejen en paz a Micho. Hace mucho que no lo veía tan entusiasmado con una mujer. Anda como quinceañero. Claro, nunca tan enamorado como con tu mamá. ¿Cómo? Mi padre no estaba enamorado de mi madre. Es una trampa. ¿Por qué lo dices? Porque ese viejo hasta ayer venía con toda la artillería montada sobre mis huesos. Y de la noche a la mañana decide que no. ¿Qué mejor espera? A que estemos todos juntos con vos. Prefirió ponerme un cuatro a mí que meterte en su cama. Pues sabes, es muy importante lo que tenemos pendiente, ¿verdad? Pues esa es otra que tengo para agradecerte entonces. Ve, Aurelio. No se te olvide el favorcito que te pedí, ¿no? Lo de la encontrada del hijo mío. Bueno, ese que anda por ahí suelto. Es el que sigue en la lista que nos dio el Greñas. ¿Ah? Ay, con tantas cosas que se han pasado. Se me olvidó. Fue el Pelina, perdón. Pero ya lo he visto a Greñas. Yo te hablo. Arre. Es un decir, Nandito. Él admiraba mucho. Ey, ey, ey. No es lo mismo admirar que estar enamorado, Rosario. No te hagas la tonta. No. No es cierto. No me hagas caso. ¿Por qué te pones tan nerviosa? Yo no estoy nerviosa. ¿Por qué? Ponte el hielo, hijito. Mi padre sabía que mi padrino estaba enamorado de ella. Habla. ¡Habla! Es que eran figuraciones mías. Por favor, no le vayas a decir nada, por favor. No le digas nada a don Julio. Es que no sé qué estaba pensando. Mira. Me... Me... Ya está, ya está, ya está. Ya, Rosario. Tranquilízate. No llores. Ey, ey. Rosario. No llores. Ya está. No le voy a decir nada. Es una cosa entretenida. Es un secreto nuestro. Ya está. Hola, Milicha. No tuviste ningún problema, ¿verdad? ¿Eh? Ah, no. Bueno, solo que se me taparon los oídos todo el vuelo. ¿Todo bien, no, señora? Sí, señor. Qué bueno. Pásale, pásale. Está en su casa. Vamos a echarnos un taquito. Se ve que es de buen diente. No, no. ¿Cómo cree? Ustedes coman. No, yo no. ¿A qué idea todo, señora? Hombre, si le estábamos esperando, por favor. Pásale, pásale. Ven, siéntate. Un tequilita, una cerveza, una agüita. Que atrás cae refrescos también, ¿no? Sí, señor. Ahí está. Bueno, pues, una cervecita estaría bien. Eso. Yo también una cerveza. Y un tequila, por favor. Esa es la combinación perfecta. Claro. ¿A quién se le habrá corrido, eh? O sea, quién sabe, ¿verdad? A partir de mañana yo me encargo de la cocinada, ¿eh? Oiga, qué bonita está su casa, ¿eh? Ah, pues, a la orden, oiga. Ay, gracias. Y perdón que no nos acompañe, pero tengo cosas que hacer. No, gracias. Muchas gracias. Ahí nos vemos después. Gracias, Aurelio. A ti, gracias. ¿Tú qué? ¿Se van a tragar un taquito o qué? Sí, un taquito de barbacoa. ¿Usted? Sí, también, gracias. Trabajando. Oye, amiga. No estaba enojado, ¿verdad? No. Él es muy amable. Está pasando, pero un mal momento. Perdidas familiares. Nada que no sepamos, Melicha. No te fieles. Sí, verdad, sí. Bueno, ¿y qué pasa? Agua de taco. ¿Eh? Hola, buenas noches. ¿Querías hacer una llamada afuera del país? Ah, muchas gracias. Mi hijo, ¿hablaste con Artemia? Sí, yo estoy bien. Bueno, no todo está bien, pero yo estoy bien. Tengo muchas cosas que platicarte. Señor, alguien está intentando localizar a uno de los hijos de Mercedes de la Cruz. Los amigos, graben todo. Comunícame con la oficina de México, por favor. Listo. Bernardo. Se acaban de comunicar con uno de los hijos de la secuestrada. Mercedes de la Cruz. Está sucediendo en este mismo momento. Te hago el enlace, por favor. Y quiero que me ubiques el teléfono desde donde habla. Claro que sí. Ay, mi hijo, es una historia tan larga que no sé ni por dónde empezar. Pero prefiero contártela en persona, no por teléfono. Está muy cocido. Está muy duro. ¿El tuyo cómo está? Está duro igual, pero no tengo problema. ¡Rosario! No, ¿cómo no va a haber problema? ¿Qué te pasa, Rosario? Esta carne parece suela de zapato. Ay, pues, yo no sé. Lo hice como siempre. ¿Qué te pasa últimamente? Está muy rara, Rosario. Desde el viejazo. Pues, no sé. Se me pasó. Ya, ahorita voy a poner otros. No, no, por mí no te preocupes. Yo estaba comiendo por culo, no tengo hambre. Lígate tú, lígate tú. ¿Qué te pasa, Rosario? Puras estupideces conmigo. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Es la palabra que todos los idiotas utilizan. Perdón. Dame un trapo, llévate esta porquería y me traes la botella de coñac. Sí, 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 sí. No puede ser. La gente ya no sabe redactar. Adelante. Tenemos más información. Resulta que las armas del crimen múltiple no se venden en cualquier armería. Estás muy empeñosa con este caso, ¿no, Zuc? Sí, es que es muy excitante para un policía, ¿no? Bien. Pues, el que está jugando con nosotros a darnos información poco a poco está muy preocupado por hacernos saber que el asesino es alguien pudiente, ¿no? O sea, ¿sigues pensando que se trata de un ricachón? Las armas son ediciones de lujo y estúpidamente caras, la verdad, porque todas sirven para lo mismo. Eso sí, ¿eh? Con una piedra te puedes cargar a un ser humano. Sí, pero ese caso va más allá. Yo creo que esas armas fueron compradas directamente a importadores. Y mandé a investigar un poquito sobre eso y, ¿qué crees? Vendedores de armas de lujo. ¿Qué tal? ¿Un asesino fifí? Así es. A ver... Ah, no, están bonitas, ¿eh? Me gusta la gluck. Aurelio. ¿Qué tanto te preocupa, mi hijo? Pues, lo de Zambrana, ¿no? ¿A santo de qué le vine a deber a ese señor? Pues, si es parte de tu historia, hijo. Le debes a tanta gente. Pues, es que no lo entiendo, mamá. Me mandó a averiguárselo en el pasado y usted fue la que me engañó. ¿Cómo está eso, mi hijo? Pues, es que usted me dijo que todo lo malo venía detrás de mi papá. Eso no es cierto. No fue por ahí, sino que fue por su lado, mamá. Teo Valenzuela fue su bisabuelo. Cuatrocientos siete muertos en un solo día, mamá. Y usted acusan a mí de criminal cuando la criminal... Es su familia. Usted viene de una familia de criminales. Está en su sangre. ¿De quién es la culpa de que haya nacido así? ¿Y tú qué? ¿Tú crees que eso te va a servir para perdonar tanta desgracia que sembraron tu hermano y tú? Ahora estoy en Belice. Sí, ya sé que suena raro. He vivido cosas difíciles, pero también he vivido cosas maravillosas. Pero bueno, ya te los contaré cuando te vea. Voy a hablar con tu hermano para ponerme de acuerdo. Te amo. Eso quiere decir que logró salir del país. Ya, pero eso no debería de importarnos, ¿no? Ya está localizado. Bueno, sí nos importa en la medida en que ella pueda acercarnos a Casillas. Bueno, no sé si eso sirva de algo, la verdad. Pero bueno, es un alivio, ¿no? Escuchar que está bien y a salvo, como dice. A mí se me abren muchos interrogantes. Por ejemplo, ellos dos, Tracy Lobo y Mercedes de la Cruz, ¿podrían ser cómplices o no? No creo. Era su rehén. Además, mató a su socia. Lobo va a tener que darnos muchas explicaciones. Mercedes de la Cruz está en un hotel cerca del aeropuerto de Belice. Yo ya estoy activando un equipo para que vayan por ella. ¿Hay necesidad de eso, don Lucas? Pensé que la prisa era salvarla del agente Lobo, ¿no? Obviamente, esta mujer tenía alguna relación con Casillas. ¿Por qué, si no, Tracy Lobo la va a secuestrar? Fue su señuelo. Cuando sepa algo más, te aviso. No vuelvas a hacer eso, por favor, ¿eh? Perdón, perdón. Es que acabo de tener un sueño bien raro con mi mamá. Pero si es con tu mamá, ¿debería de ser un sueño agradable, que no? Pues mira, ella es la que me trajo a todo esto. La que me pidió que averiguara sobre mi pasado, pues... Hablamos de eso y de un hombre que seguramente has escuchado. Julio Zambrana. Julio Zambrana. ¡Hey! Sí. Zambrana es un apellido de Sonora. Sí. Julio Zambrana. Espera, déjame ver. ¿Te suena? Sí. A ver. Lo he visto. Déjame lo busco. Suena, claro. Suena. Aquí está. A ver. Mira, Julio Zambrana. Originario de Caborca. Hijo de... Bueno, eso no importa. Ya murieron hace casi un siglo. Veamos cómo más tienen. Tiene un medio hermano. Anacleto Letrán. No tiene hijos registrados. Espera, espera, espera. ¿Dijiste Anacleto Letrán? Sí. ¿Es Don Cleto? Era mi suegro y está muerto el vato. ¿Qué pasó con él? Pues que son parientes. Anacleto Letrán y Julio Zambrana son hermanos.